Monterrey, Monterrey lo consiguió, lo ganó uno por cero, lo empató en el global, suficiente para que las rayadas avancen a la semifinal y así se corte la esperanza de Toluca. A nombre de María Fernanda Mora, Caro Weigen, en cancha Diego Medina, encabezados por la producción de Rudy Álvarez, ¿Quién les habla? Diana Ballinas, les agradecemos su compañía, nos vemos y nos escuchamos, hasta la próxima. ¡Gracias!